Presidente del Consejo Representativo, Francisco Morazán, lo va a representar Gracie Mejía. El consejo de Francisco Morazán, Cintia García. Presidente de la República General, Manuel José Arce, Kevin Sánchez. Presidente de Honduras, Dionisio Herrera, Arnold Junior. Justo Mía, Diana Flores. Soldados, Aileen Nicole, Ashley Naomi y Jesslyn Ortega. Y hoy voy a ser el narrador, Hermelinda Troches. Un aplauso. Francisco, ¿ya te vas para la reunión? Sí, querida, ya me voy. Muy bien, ten cuidado. Sí, lo tendré, hasta luego. Francisco Morazán se va a la reunión que tenía convocada por Manuel José Arce. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, el motivo de esta reunión es para disolver el Congreso y establecer un sistema unitario con los conservadores guatemaltecos. Si esa va a ser su posición, pues déjeme decirle que no contará con el apoyo del Partido Liberal. La reunión de ese día estallaría un conflicto entre la federación y los estados. El presidente federal, José Arce, se reuniría con Justomía para un golpe de estado. Escucha, Mía, necesito que deje un golpe de estado en contra de Dionisio de Herrera. Si me preguntar, ¿por qué le daremos un golpe de estado al presidente Dionisio? Porque está en contra de establecer un sistema unitario con los conservadores guatemaltecos. Y si él está en contra, es porque es enemigo. Está bien, señor, pero primero tenemos que idear una estrategia. Los hombres de Justomía llegarían a Comayagua para llevarse a Dionisio de Herrera, pero enfrentándose a Francisco Morazán. Señor Morazán, estamos siendo atacados. ¿Quién nos está atacando? Muy buenas tardes, presidente, o debería de decir expresidente. No sé qué pretendes con todo esto, pero déjame decirte que esta no es la forma correcta. Correctamente o incorrectamente, nosotros ganamos. Soldados, llévenselo. Allá está Morazán. ¡No le den que se está! Morazán huiría con el fin de conseguir refuerzos. Al reunir un ejército, se libraría a la gran penegrada. Declarado presidente del Estado de Honduras. Hoy estamos aquí para presentar a su nuevo presidente. Hoy declaro a Francisco Morazán como nuevo presidente de Honduras. ¡Ese es la ya! Después de que pasara por diferentes campos, incluso el presidente de la Federación Morazán ganaría muchos enemigos, lo que le costaría la vida. Antes de morir, redactaría su testamento que sería leído por su hijo. No he merecido la muerte, porque no he cometido más falta que darle libertad a Costa Rica y procurar la paz a la República. Por consiguiente, mi muerte es un asesinato, tanto más agravante, cuanto que no se me ha juzgado. Declaro que no tengo enemigos y el menor record llevo contra mis asesinos. Que los perdono y les deseo el mayor bien posible. Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurar de su bien, se me quita la vida injustamente. Declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo. Gracias.